Gran presentación. Tuvo la Academia MK Fighters de Coatzacoalcos en el primer torneo regional del sur de kickboxing, celebrado en Cancún, Quintana Roo. La organización que acudió con 13 elementos de categorías infantil, juvenil y adultos, conquistó al Caribe Mexicano al conseguir 11 primeros lugares. Dos segundos, un subcampeonato y un título, detalló la directora de la agrupación, Karina Perales, quien calificó como exitosa la actuación de sus alumnos. El certamen, que contó con más de 600 peleadores, fue avalado por la Asociación Mundial de Organizaciones de la Especialidad. La verdad estoy muy sorprendida y agradecida porque fueron a demostrar todo el empeño que le ponen a sus prácticas, a toda su preparación. Estuvieron tres meses trabajando extra, horas extra, fin de semana, salieron a correr, se prepararon física y mentalmente para este evento y la verdad satisfecha con sus resultados. Diego Murillo, entrenador e integrante de la delegación veracruzana, se manifestó contento por su resultado. Al salir victorioso del área de combate, al tiempo expresó que con esto busca motivar a los contendientes del equipo. Cabe mencionar que hay una niña que entrenamos desde hace dos años y es campeona regional, se trajo el cinturón. Muy contento de mi parte también, una satisfacción personal porque ahora salimos de la zona de confort, del jiu-jitsu y nos aventamos la aventura del kickboxing, peleando con un oponente más joven, 20 años de edad, el chico y un servidor 44, entonces muy contento y satisfecho por el resultado. Tras la notable participación, el contingente ha comenzado a trabajar de cara a próximas competencias, que se realizarán en la zona sur del estado. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.